Quédate con esta pequeña lectura que a lo mejor en algún momento te servirá bastante y llenará de paz tu alma y tu mente, tu ser. La muerte no es el final. A muchos de nosotros nos preguntamos qué sucede después de morir. Algunos creen que dejamos de existir, mientras que otros creen en un cielo y en un infierno. Las Escrituras nos dicen que vivíamos antes de venir a la Tierra y que, debido a que Jesús venció la muerte, seguiremos viviendo después de morir. Conocer el plan de Dios y que la muerte es parte de Él nos ayuda a sentir consuelo y paz. Aunque lloramos por aquellos seres queridos que hemos perdido, hay esperanza. La muerte no es el final. ¿Qué pasa cuando morimos? Cuando morimos, nuestro espíritu se separa de nuestro cuerpo aunque nuestro cuerpo muere. Nuestro espíritu, que es la esencia de quienes somos, continúa viviendo. Nuestro espíritu va al mundo de los espíritus que se dividen en el paraíso espiritual y la prisión espiritual, para esos espíritus que vivieron vidas rectas. El paraíso es un lugar de reposo. Los miembros de la familia que fallecieron antes de que nosotros estarán ahí esperándonos. Y sucederá que los espíritus de los que son justos serán recibidos en un estado de felicidad que se llama paraíso, donde descansarán de todas sus aflicciones y de todo cuidado y pena. Mientras los justos descansan, aquellos que han sido incluso malos en la vida, vivirán en la prisión espiritual, a menudo denominada infierno. La prisión espiritual no es un juicio final, ni un castigo eterno. Debido a que Dios es amoroso y justo, a aquellos que estén en la prisión se les enseñará el Evangelio de Cristo y se les dará la oportunidad de aceptar al Salvador, lo cual podrá hacerlos libres. El mundo de los espíritus es un periodo de espera que, hasta que recibamos el don de la resurrección, cuando el espíritu se reúna con el cuerpo, nuestro futuro cuerpo resucitado no podrá morir y será perfecto, libre de dolor, enfermedad e imperfecciones. Es gracias al infinito amor de Jesucristo que todos resucitaremos, que el alma será restaurada al cuerpo. Y sí, todo miembro y conyuntura será restablecida a su cuerpo. Sí, ni un cabello de la cabeza se perderá, sino que todo será restablecido a su propia y perfecta forma. ¿Qué ocurre después de la resurrección? Cuando resucitemos, cada uno de nosotros será juzgado individualmente por Jesús. Jesús, nuestro Salvador. Este juicio final se basará en nuestros deseos, nuestros hechos y nuestras decisiones. Sólo Dios y Jesús conocen nuestro corazón y las circunstancias de nuestra vida perfectamente. Así que sólo ellos pueden juzgarnos perfectamente. Ese juicio será de misericordia, sanación y amor. Véase Apocalipsis 21.4 Debido a que las obras y deseos de cada persona varían, el cielo incluye diferentes reinos o grados de gloria. El reino más alto, donde mora Dios, se le llama el reino celestial, seguido de los reinos terrestre y celestial. La Biblia compara nuestra recompensa eterna en uno de estos tres reinos con la gloria del sol, la luna y las estrellas, pero todos ellos sobrepasan cualquier forma de felicidad que podamos experimentar aquí en la tierra. Reinos terrestre, celestial Una es la gloria del sol y la otra la gloria de la luna y la otra gloria de las estrellas, pues una estrella diferente de otra en gloria. El objetivo principal de Dios es ayudar a todos sus hijos a regresar a vivir con Él en el reino celestial. Junto a nuestras familias, sin embargo, las decisiones que tomemos aquí y ahora determinarán dónde pasaremos la eternidad. Debemos creer en Jesucristo, arrepentirnos de nuestros pecados, ser bautizados en su nombre y recibir el don del Espíritu Santo. También tenemos que guardar los mandamientos durante el resto de nuestra vida y arrepentirnos cuando cometamos errores. La salvación es posible gracias a Jesucristo. Ni la resurrección ni la salvación de nuestros pecados serían posibles sin Jesucristo. Él sufrió por nuestros pecados para que, cuando oremos para pedir perdón y tratemos de cambiar, podamos ser limpios. También murió en la cruz y resucitó de nuestros muertos. El poder de Jesús sobre la muerte significa que todas las personas resucitaremos, tanto si creemos en Él como si no. Gracias a Jesús, la muerte no es el final.